Hace dos horas que a Zulma le dieron el alto. Bueno, ¿todo bien? Sí, bárbaro. ¿Salió todo bien? Salió bárbaro. Muy bien. Recibimos a Noelia Acuña, a Zulma Camacho y a Hilda López de Tejiendo por la Vida. Hacen mantas para pacientes internadas en el Pereira Roseli. Yo estaba pensando en las imágenes que uno veía de estas mantas, en donde vamos a decir, se pierde dentro de todo lo frío que tiene la manta de hospital para en una situación como es la de estar internado, estar por lo menos abrigadito con algo que fue hecho con cariño y que fue hecho por las manos de ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a contar un poquito. En realidad, nosotros no somos Tejiendo por la Vida. Nosotros somos Honrar la Vida del Pereira Roseli. Honrar la Vida, que está trabajando hace 12 años en el Pereira Roseli. Cumplimos este año. Y tenemos este proyecto que comenzamos siempre en marzo, que es Tejiendo por la Vida, desde hace tres años. Este es el tercer año. Que es una de las tantas acciones que hacen ustedes. Una de las tantas actividades. Porque en realidad, Honrar la Vida va siempre a acompañar a las mujeres, que hay muchas que transitan esta enfermedad en soledad, que no tienen familia. Y ahí es donde ustedes son parte de la familia y el acompañamiento de estas personas, pero además ustedes también han padecido la enfermedad, muchas. Yo soy una de ellas que padecí la enfermedad. Así fue que empezó Honrar la Vida conmigo ahí, pero en realidad con 36 mujeres internadas o en tratamiento. Y no solamente somos pacientes de cáncer de mama, porque dentro del hospital atienden todo lo ginecológico. O sea que es el cáncer ginecológico también. Y bueno, y ahí surge la idea de llevar a cabo esta tarea que es tejer mantas para todas las mujeres del país que se atienden en el Perea Rosel, que son pacientes de todo el país. Para formar parte de esta organización, son personas que han padecido la enfermedad. Hoy estamos hablando también de voluntarios que llegan desde cualquier lugar para poder dar una mano, sobre todo en un momento muy particular, especialmente para una mujer. Y sobre todo si esa mujer en este momento particular está sola. Sí, tal cual. En mi caso yo soy madrina, voy a acompañar a las pacientes también. Y bueno, lo lindo de la tarea es pensar que una a veces va con la idea de poder alegrarle la tarde y en realidad también te la terminan alegrando a vos mismo, ¿no? Salís con un montón de anécdotas, con un montón de experiencias que la verdad te llenan el alma. Y bueno, esa es la idea, que la gente se pueda sumar, que se pueda acercar, no hay una edad, no hay... Yo, por ejemplo, no fui paciente oncológica. Me acerqué porque vi la propuesta por medio de las redes. Y bueno, fui a hablar y desde el día uno, la verdad que me encantó. Aparte, encontrás un grupo que está buenísimo. Y la verdad que sí, estaría bárbaro que se sigan sumando más personas porque se necesitan muchas manos. Me surge otra pregunta. ¿Es condición saber tejer para acercarse o también le enseñamos a quien tenga la voluntad de venir a ayudar también a tejer? Por ejemplo, si a mí se me ocurre mañana que quiero formar parte de esto y en mi vida... A no ser para jugar a los espadachines cuando era chiquito... Para formar parte de honrar la vida, hace falta... Ganas. Ganas. Amor. Amor. Si se toma el tiempo también de enseñarle a una persona... Nosotros no enseñamos. Nosotros sumamos a mujeres de todo el país. Están todos los departamentos tejiendo cuadraditos de 30 centímetros para armar mantas dentro del periódico de Rosel o dentro de las casas de cada una porque a veces les mandan las mantas. Hay trabajos maravillosos que las mandan enteras hechas. Nosotros pedimos en la campaña cuadraditos de 30 por 30 y todas las mujeres de todos los departamentos en este momento están tejiendo para la campaña. Que además es ayudar también a ellas mismas porque en realidad son mujeres de todos los departamentos. Estamos maravilladas con las cosas que llegan. Tacuarembó en este momento de ser líder, Durazno, Salto, todas esas mujeres maravillosas que mandan cosas realmente hechas con mucho amor. Pero nosotros no nos dedicamos solamente a esto. Por eso... Esta es una campaña especial. Esta es una campaña especial. Ahora estamos abocados a esto. Claro, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir una presentación que preparó la producción para la organización y después hablamos de todo lo que hacen. Buenísimo, buenísimo. Vamos, por favor. Hace poco más de una década, un grupo de personas que acompañaban pacientes oncológicos en la sala de espera del Hospital Pereira Rosel formaron Honrar la Vida. Es una organización sin fines de lucro que busca mejorar las condiciones de internación, brindando contención y colaborando como pueden con quienes se encuentran internados, que en muchos casos deben enfrentar la enfermedad en completa soledad. Honrar la Vida organiza actividades de concientización, diversos talleres y cuenta con un grupo de madrinas de compañía, siempre dispuestas a dar un abrazo, escuchar y apoyar a quienes necesitan un hombro en el cual desahogarse. Desde hace unos años también llevan adelante la campaña Tejiendo por la Vida. La propuesta es tan importante como sencilla. Pasar el invierno en un hospital frente a un futuro incierto puede resultar desolador. Y en estas circunstancias, contar con una mantita tejida a mano con amor puede hacer la diferencia. Por eso, voluntarias de todo el país tejen cuadrados en crochet que recorren kilómetros y kilómetros para llegar al Pereira, donde se unen y se transforman en mantas que son donadas a las pacientes con cáncer de mama. Desde el inicio del proyecto, que este mes cumple tres años, ya entregaron 240 y van por muchas más. No solo necesitan cuadraditos de crochet, también quienes los unan y los conviertan en frazadas. Tejer crochet es fácil. No requiere mucho tiempo confeccionar un cuadradito. Puede hacerlo una mujer o un hombre en los ratos libres. Basta con conseguir un poco de lana y tejer por la vida, para entre todos lograr un abrigo, que además será un mimo para quienes más lo necesitan. Bueno, ahí teníamos un poco todo. El arranque de honrar la vida, la campaña del tejido. Yo me quería quedar un poco con la historia, por este momento, de vos, que llegás a esta compañía, a dar contención. ¿Con qué te has encontrado? ¿Cómo llegás y cómo te vas? ¿Qué cosas has aprendido? Y aprender es eso que te dije, que uno a veces llega pensando que en realidad lo que uno aporta es mínimo, que es el tiempo. Y es lo más importante que tenemos y lo más valioso. Claro, vos creés que es nada y en realidad le estás entregando todo a la otra persona. Y de repente ver, obviamente con algunas llegás a tener más afinidad que con otras, algunas las podés ver más seguido por el tiempo en el que están que a otras. Pero es eso, que vos llegás y de repente la ves sola y poderle alegrar la tarde y en realidad te la está alegrando a vos. Experiencias un montón, anécdotas, recuerdos que te guardás para vos. Y es, qué sé yo, sin ir más lejos, el otro día, un día antes del Día de la Madre, yo hice mi visita y una de las señoras estaba sola. Su hijo la había visitado ese sábado porque el domingo por problemas laborales no sabía si iba a poder ir y ella el único regalo que tenía era una rosita artificial y cuando se fue me la quiso regalar. Entonces yo le dije que no, que era su regalo. Me dijo, no, vos hoy fuiste mi mejor regalo. Y una se va, hasta el día de hoy lo cuento y me erizo porque la verdad... Estamos todos. Es eso, es eso, ¿entendés? Digo que le puedas alegrar la tarde a una persona y es una experiencia única. Y además, lo duras que son las etapas, ¿no? Bueno, en el caso de Zulma, ha padecido la enfermedad, ha sido paciente. Yo no sé, Zulma, contanos vos desde tu experiencia con la enfermedad, conviviendo. Hay momentos, vos sos una luchadora. Ahora que está medio quebrada, no se le hable. Y todo, mirá que... No, pero que hay momentos que es a tu... ¿Cuántos momentos atravesás, no? Y etapas en las que querés tirar la toalla capaz y son ellas las que te levantan y tu familia, contanos. Sí, en realidad, yo tengo una postura diferente y además no a todos le va de la misma forma. Yo pasé... Yo tengo... Tuve cáncer de mama. Estoy mastetomizada de ambas mamas. O sea, que pasé por varias etapas de internación y por varias situaciones. Y he tenido... A mí me levantaba muchísimo mi nieta que iba a darme la mano y... Perdón, soy muy llorona. Así que disculpen, me van a retar las compañeras. No, no, no. Igual las que no quisieron venir se perdieron a Cairo, así que les aviso. ¿Qué es el premio más? Sobre todo Beatriz Aliberty que me dijo no voy porque la tele me aumenta a cinco kilos. Mándale un beso de mi parte. Ahí está, Cairo, te mando un beso, pero te perdiste estar al lado, imagínate. Así que bueno, yo en realidad no recuerdo malos momentos porque he tenido tan buenos que... Bueno, eso es lo importante a la hora de transitar este camino, ¿verdad? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, que hay otro factor que también es muy importante y es importante en los dos lados del mostrador que es la familia. Tanto para quienes padecen esta enfermedad como para las voluntarias porque a veces puede pasarle que a una voluntaria le digan ¿qué tenés que ir a hacer vos allá en vez de estar acá, ¿verdad? O en tu trabajo, o lo que no importa. Ya me lo han dicho. Sea un varón o sea una mujer, ¿no? Que a veces uno necesita también decir, no, que la familia te diga me parece muy bien lo que estás haciendo, tenés todo nuestro apoyo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda que es así. Y bueno, y nosotros tenemos nuestra familia, pero también las pacientes que están solas y que no tienen familia nos tienen a nosotros. Nosotros tenemos... Yo tengo que siempre cuento una anécdota de una paciente que estaba en situación de calle, no tenía familia, la doctora le estaba pasando el parte al asistente social y le dice, fulana de tal, le estaba transmitiendo la enfermedad que tenía en situación de calle, sin familia. Y ella se para de la cama, se levanta, viene hasta donde se dice, yo tengo mi familia, es por la vida. a partir de ahí la acompañamos en su etapa final y eso lo hacemos con todas en este momento. Bueno, que también es algo muy importante, ¿verdad? de pronto, en un caso como este, morir solo debe ser también algo... Sí, tremendo, tremendo. Yo te estoy tirando centro desde hoy para que hable. No quería interrumpir a Zulma porque en realidad ella tiene mucha historia, pero yo llegué a honrar la vida, como todas, yo no padezco, pero sí tengo mi familia, tuve un caso. Y después de mucho tiempo de pensar qué podía hacer por esas mujeres, pedí entrevistarme con Zulma, así nomás, con las redes sociales que la conocía. Y hoy integró el taller de pelucas. Que nunca pensé que a mi edad podría hacer algo así. Es más, llevan mucho pelo, donan el pelo, lo clasifico, vemos... ¿Con qué te encontrás ahí cuando llega pelo? He tenido la posibilidad de estar con el equipo del móvil y hay historias increíbles desde familiares que, no sé, contanos un poco cómo es también eso. llegan niñas con el pelo, es pelo virgen, es el que, por supuesto, más valoramos, valoramos todo, pero el pelo virgen. Cartitas, corazoncitos, unas cartas que te llenan el alma porque te mandan mensajes extraordinarios. Te agradecen, y hay veces que no te dejan el nombre, no te dejan un teléfono porque no les interesa qué paciente la va a llevar. Nosotros les exigimos que sí nos dejen algo. Eso es muy gratificante. A mí, la verdad que me llena el alma lo que hago, me emociona mucho. Nunca pensé que hubieran tantas mujeres solas que necesitaran tanto y en realidad después de grande ya vi lo del destrozo que hace esa enfermedad y que ataca a las mujeres. Disculpen que interrumpa, pero estaba pensando que en un porcentaje mucho menor los varones no estamos ajenos a esta enfermedad también. Exactamente. ¿Qué pasa? No es lo mismo en la simbología para el varón que para la mujer, pero en algún momento excepcionalmente se les acercaba a algún varón que está también en situación de soledad con esto o lo lleva de una forma diferente por lo que decíamos hace un rato. Se ha acercado, se ha acercado. Uno solo, aunque parezca mentira, les cuesta muchísimo y aparte no aceptan tampoco esta enfermedad, les parece mentira o gente... Falta información lo que pasa. Falta información, pero bueno, como es el 1% en realidad de los varones, muy pocos, pero cuando les llega se sorprenden muchísimo porque ni se lo esperaban ni pensaban que ellos fueran a tener, pero bueno, eso nos pasa a todos en realidad, a nosotros más porque las mujeres tenemos más... Señoras, quiero saber si a través de ustedes se puede donar lana, que si... Sí, tengo muchos mensajes, justo les iba a decir esto. Acá dice, quería saber si reciben lana porque no sé hacer crochet pero tengo restos de lana. Sí, por supuesto. Se recibe. También dice, una consulta, ¿se reciben cuadrados en dos agujas? Acá me hablarán. Sí, Excelente trabajo, digno de admiración. Aquí colaborando, feliz de hacerlo. Nos mandan una foto hermosa que después se las voy a mostrar y hay cuadraditos de crochet para tirar para arriba. Gran trabajo, dice Mónica, Angélica dice, muy buena labor, serán bien recompensadas. Todo queda escrito en el libro de la vida. Bendiciones. Para las tres y para toda la gente que trabaja. Andrés, me encanta lo que hacen, sigan y como dijo alguien, el camino es la recompensa. Orgullosa de ustedes. ¿Hasta cuándo reciben los cuadraditos? Bueno... 30 por 30 son, ¿no? Sí. Los recibimos hasta el 30 de mayo, el tema que termina la campaña. El tema es que si el 30 de mayo los recibimos y no vienen armados, no podemos empezar en junio a entregar. Entonces, lo ideal es que cuando vienen los cuadraditos que lleguen más tarde, que lleguen armados. Pero recibimos hasta el 30 de mayo. Si no pueden llegar armados, que lleguen como lleguen. Los armamos igual de alguna forma. ¿Dónde los dejan? ¿Dónde los dejan? Tiene, perdón, oncología de adultos, segundo piso, salón de honrar la vida o si no en intendencia a la entrada del hospital Pereira Rosel que diga para entregar a honrar la vida y ahí nos lo entregan sin ningún problema. Yo lo que quiero agradecer ahora es a todas las mujeres que están tejiendo en todos los departamentos, en los lugares más recónditos del país y a las mujeres de Montevideo que están ayudando montones que vienen todos los martes y ahora sumamos jueves también a tejer con muchas dificultades. Muchas se vienen de la paz, de las piedras, a ayudarnos a tejer y ayudarnos a armar las mantas. Así que, bueno, invitamos acá a todas las mujeres que puedan sumarse a coser ahora antes del fin de mes. Muy bien. Martes y jueves. Y bueno, y saber que también pueden colaborar de distintas maneras. La donación de pelo también es muy importante. Sirve todo pelo, el pelo teñido, el pelo con claritos, todo tipo de pelo. Menos rastas. Menos rastas, sí. Y bueno, y los hombres en esa parte también pueden colaborar. El otro día me tocó atender a un muchacho que llevaba su donación de pelo. Ah, muchos. Muchos hombres se llevan. Y bueno, y... El pelo largo que te lo cortás y lo puedes llevar. Sí, claro, y que se puede donar y que podemos hacer también un buen trabajo con eso. Y bueno, y el de acercarse, obviamente, que las puertas están abiertas, que no hay edad, que no hay por qué ser pacientes o aclararlo. Y bueno, y que se pueden llevar en miles de momentos que la verdad, este... Nosotros queremos felicitarlas por el trabajo. Realmente de corazón. Gracias por hacer esto. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. A las maquilladoras que hicieron maravillas con nosotros. Hacen maravillas con nosotros también. Sí, gracias por habernos invitado. Así que bueno, a saludar a todas las madrinas, a esas mujeres que hacen el trabajo silencioso todos los días del año, los 365 días, yendo a acompañar pacientes silenciosas y maravillosas. Y bueno, y a todos ustedes también, porque esto también ayuda. ¿Te vas con la familia ahora? Me voy con la familia. Tiene una muy buena noticia para darles. No le vamos a decir más nada porque nos va a matar. Pero ya venís quemando todo desde Carrancu. Si me lo pasaron y yo quería gritar a los cuatro vientos. Yo me imagino, pero después resultaba que era un secreto. Nos vamos. Vamos con Pedro. Un secreto. Gracias. Gracias.